Vamos de una vez con los seis grandes favoritos que tenemos programados para todos ustedes y ahí lo tenemos en pantalla, donde tenemos a Denver, los Broncos de Denver, eso es, en la NFL a ganar Denver también a menos, debe darse a sí mismo, combinación perfecta ahí dejar a Indianapolis Colt bien, bien bajito el conjunto de Denver Bronco porque si Jacksonville blanqueó a Indianapolis 24-0, ¿por qué Denver no lo puede hacer? Minnesota en la NBA a ganar contra unos Lakers que todos sabemos que no juegan nada en la pretemporada Brooklyn a ganar en la NBA también, entonces nos mudamos al hockey donde tenemos probabilidad a menos y Minnesota a más, ambos en la NHL La cuarteta, Denver, juego y menos en la NFL y en la NBA, Minnesota a ganar y Brooklyn a ganar La tripleta, Denver a menos, Minnesota a ganar y Brooklyn a ganar es la tripleta de la NBA Recuerden que todo es pretemporada menos el juego de Denver en la NFL El palé de Florida a menos y Minnesota a más es el palé que tenemos para los guruses y el super directo el que no puede caer, vamos Russell Wilson a ganar hoy el coreba titular de Denver que viene saludable para este encuentro Nos gusta Denver, el Bronco, para ganar fácil su encuentro esta noche No yo, eh, yo, no yo, eh Hemos llegado a la parte final del mejor programa del mundo Lo que uno hace es de Pío Deportes, recuerden sintonizarnos De lunes a viernes, de 4 y media a 5 de la tarde Sábado de especial de 11 y media a 12 Seguirnos en todas las redes sociales Pío Deportes, Pío Deportes, Pío Deportes, Pío Deportes Y las redes sociales que están expuestas ahí abajo Nos vemos y sigan en sintonía por CDN Deportes Hasta mañana ¡Suscríbete al canal!